¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Yo soy Ciervo Agatuno, me presento, hoy estamos en una nueva sección llamada Entrevistas del Bosque. Hoy, con mucha gratitud, tenemos invitada a la señorita Rina Rau, una bituber muy famosa para mí de mi parte, muy conocida en TikTok aparte por ser la dinosaurio más tierna y tener más edad que todos. Un gusto, Rina. Un gusto, gatito. Muchas gracias por invitarme. Como veas, este formato se constará de 15 preguntas, no será nada personal ni alejado de tu vida personal fuera de la bituber. ¿Estás de acuerdo? Estoy súper de acuerdo. Ok, comenzamos con la primera pregunta, que es, ¿quién te inspiró para ser bituber? Ok, de hecho, te vas a impresionar, al principio ni siquiera sabía que era una bituber. De verdad, no sabía. Yo, por ahí de pandemia, creo, como por ahí de lo de, no sé, como dos mil, no, sí, dos mil veinte, por ahí que empezó pandemia. Pues anduve buscando un trabajo para poder ayudar a mis padres porque, bueno, creo que no es una sorpresa, a todos la pandemia nos pegó. Y pues quería de alguna forma ayudar a mis papás. Fui buscar un trabajo y en ese tiempo conocí a Mix Manager y pues él me llegó a dar el trabajo y empecé a ser bituber, me instruyó en cómo hacerlo, pero en sí siempre he tenido la opinión de muchas personas de decirme que yo tengo la habilidad de entretener a las demás personas o de ser muy divertida. Entonces creo que me lo creí y pues decidí salir adelante y dije que, pues, ¿qué no? O sea, sí, si soy tan divertida como dicen, entonces supongo que puedo intentarlo y aquí andamos. Actualmente es mi trabajo, oficialmente, no lo veo como un hobby y pues la verdad es que me amo lo que hago, lo amo demasiado y no me arrepiento para nada. Eso me alegra mucho y me parece muy admirable de que tu principal meta es de subir a tus padres con lo poco que, o sea, con esto que es Twitch y YouTube y todo eso, y las bitubers que tienen una gran repercusión en la comunidad actualmente. Pasamos ahora a la segunda pregunta que es, ¿cuál es tu principal meta en este caso en YouTube? Ok, principal meta ahorita mismo en YouTube, creo que la he tenido desde el principio de año, es llegar a los 100k este año, la verdad es que lo deseo con toda mi vida, es algo que yo digo, puta, quiero llegar a los 100k, quiero tener la placa y sinceramente esa sería hasta ahorita la meta que tengo y obviamente si todo sale bien y primero, ¿verdad? Dios, poder... poder re-debutar y tener bastantes repercusiones, esa es mi meta ahorita. Sí, como la de todos, que también en parte es la mía, de poder llegar a los 100k y poder tener una placa que reconozca mi trabajo, en verdad. La siguiente pregunta sería, ¿vos te esperabas tanto recibimiento tanto en Twitch, YouTube y Tik Tok? Uff, era es que en Tik Tok nunca lo pensé, en Tik Tok nunca, nunca lo pensé, porque yo decía, es, escucha, igual, no sé, igual no, a lo mejor no, no recibo tanto apoyo, en Tik Tok cuesta mucho crecer, mucho, la verdad cuesta mucho crecer, entonces... Entonces, a mí me dijo, mi secretario me dijo como, no, pero es que tenemos que abrirnos un Tik Tok porque eso es lo que ahorita está jalando público. Yo le dije, pero el cambio de formato de YouTube y todo eso, dije yo, como que sí y no, le dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿verdad? Pero hay que ser constantes porque eso es lo que pasa en Tik Tok, que tienes que ser constante, tienes que estar usando hashtag, audios que la gente escuche, ese tipo de cosas o temáticas o, ¿verdad? Porque Tik Tok sirve mucho con el algoritmo, ¿no? Sí. Si ya le dice, me gusta un video de gatitos, entonces te va a aparecer todo lo relacionado con gatos. Por ejemplo. Y me dijiste Tik Tok y ¿qué otra plataforma, corazón? YouTube y Twitch, cuando estabas en Twitch, obviamente. Ok. En YouTube, la verdad es que puedo decir algo, en YouTube es solo una pizca, ¿sí? Una pizca, una miniatura de pizca más fácil que Tik Tok. Un poquito, así un poquito. Porque cuesta más hacer directos en YouTube que en Twitch. Eso sí es verdad porque YouTube es una plataforma meramente de videos, ¿verdad? Sí, únicamente para videos y la plataforma actualmente de streaming top es Twitch. Exactamente. O sea, es porque la gente suele ver más Twitch. Sí. YouTube, o sea, para ver directos me refiero, a menos de que seas una VTuber japonesa, por ejemplo, o de habla inglesa, o la empresa como lo es, Hololife. Sí. Ellos sí utilizan el formato de YouTube, pues, si ya tienes a todos sus talentos ahí, toda tu comunidad y empezaste ahí, pues, es más fácil que, ¿verdad? Obviamente, alguien te vea, por decirlo así. Eso, tenés toda la razón, en eso concuerdo con vos, en verdad. La cuarta pregunta es, ¿a qué VTuber o persona te gustaría conocer en persona o tener alguna amistad? Ok, la personita, creo que ahorita mismo, no, no es algo centribo, ok, pero ahorita mismo las personitas a las que he admirado en su momento han llegado a ser amigas mías. Como lo son Emberleet, como lo son Infaea, como lo son Chyna, son personitas de mi mera confianza, entonces, en sí no, ¿cómo decirlo? En sí no me, no te puedo decir a ti como de que, ay, no, es que yo tenía muchas ganas de, actualmente, pues, no creo poder conocerlos en persona, pero la verdad es que, de habla hispana, mi VTuber favorita, siempre lo he dicho, es Nemo. Creo que Nemo es una gran inspiración para todos en la comunidad latinoamericana o de habla hispana. La primera VTuber latina, creo. Sí, de hecho, sí, de hecho. Y la verdad es que yo a Nemo la admiro muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Me gustaría verla algún día en persona, no te lo niego, me gustaría mucho conocerla, pero, pues, una cosa es querer y otra cosa es poder, ¿verdad? Sí, 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 la verdad es que sí. Entonces, ahí con el corazón en la mano, sí, me gustaría mucho conocer a Nemo en persona, en algún evento, o alguna cosa, o algo así, ¿sabes? Ajá, entiendo. Pero, pues, ¿verdad? Si se pudiese, si no, pues, problema. No, bueno, si se quiere, se va a poder tranquilamente, no te preocupes. Solamente cuestan tiempo, las cosas buenas siempre toman su tiempo y tardan demasiado algunas veces. Cierto. El quinto, la quinta pregunta sería, ¿cuál es tu logro que más te gustó obtener? Uf, el logro que más me gustó obtener, fíjate que fue conseguir el partner el año pasado. Twitch. Porque, te lo juro, yo no sé qué tiene Twitch conmigo, pero... Yo tuve que mandar, a pesar de yo tener una media en aquel entonces de 200 personas, ¿verdad? Tener una media de 200 personas, ¿verdad? Estamos hablando que no es una media poca. No es una media poca, para nada. Tener ingresos, tener una media, hacer directos todos los días, etc. A pesar de eso, tuve que mandar cuatro solicitudes para que me las pudieran aceptar. Cuatro, no es mentira, cuatro, porque no me las aceptaban. Es en serio, es en serio, es deprimente, pero es en serio. Pobre, no sé que últimamente Twitch anda muy loco, la verdad, con tantas reels y demás. Pero, en verdad, también fue una pena de que te hayan bañado en Twitch, porque es una cosa más buena, y también cuesta bastante, o sea, subir, en verdad, también en YouTube, por eso. Pero, actualmente estoy viendo, en verdad, de que estás creciendo, tenés una buena comunidad, y me agrada bastante. Yo, la verdad, es que todos mis méritos, todos mis logros, se los atribuyo a cada personita que me vea, a cada personita que me sigue, que le da me gusta, o que tan siquiera ve mis publicaciones, ¿verdad? Pero, la verdad, es que no podría estar más agradecida con mi comunidad, porque gracias a ellos es que yo estoy aquí. Porque, sinceramente, sin ellos, yo no sería una persona relevante. Entonces, todo lo que yo soy, todo lo que yo he logrado, se lo debo a mis divotas. Para la sexta pregunta, sería, ¿cuál es la historia de tu personaje? La historia de Rina, me gusta mucho que la pregunten, porque no mucha gente se lo sabe, es cierto, no mucha gente se lo sabe. No. Rina... Allá, yo allá, por sus años, Rina era una pequeña dinosaurio, que era muy juguetona, de su forma dinosaurio, ¿ok? Estamos hablando de su forma dinosaurio. Rina era bastante juguetona, y un día, curiosa, no, curiosa, así por ahí, caminando, se encontró un árbol con fruta dulce, Rina disfrutaba muchísimo de la fruta dulce, un día se encontró un árbol con fruta dulce. Cosa que, obviamente, le gustó, y quiso alcanzar esa fruta. Entonces, lo intentó, y lo intentó, y lo intentó, y lo intentó, pero siempre se caía, siempre se caía, y siempre se caía. Nunca pudo alcanzar la fruta. De tanto intentarlo, Rina cayó cansada al suelo, y del golpe, quedó su cabecita atrapada bajo la tierra. Ay, no, pobrecita. Cuando cayó al suelo, quedó completamente dormida. Y cuando intentó sacar su cabecita después del sueño, y levantó la cabeza, vio que todo el mundo había cambiado. Que ya no habían las montañas que la acompañaban, ya no estaban los mismos árboles tan grandes que habían antes. Y caminando, encontró algo que le parecía como un pequeño sol atrapado. Una bolita. Por curiosidad, se le resbaló por su cuello y se lo puso. Y resulta ser que fue un amuleto que la hizo humana. Y actualmente, Rina se está intentando adaptar a la sociedad moderna. Yo te voy a ser muy sincera. Si no hubiese visto tu nombre, yo hubiese pensado que eras un demonio, en verdad. O los cuernitos. De hecho, mucha gente piensa eso. Me ha dicho, muchas personas me han dicho, eres un oni. Yo no soy un oni. Porque, de hecho, es muy raro. La verdad es muy raro. Porque hay personas que me dicen, Rina, pero es que... Ejemplo, ¿no? Es que, Rina, si tú, digamos, si yo no te viera, por ejemplo, con... Lo voy a compartir, como, por ejemplo... Yo tengo ese traje de Navidad, pero, por ejemplo, con tu capita entera, parecerías un dinosaurio. Entonces, eso es lo que me da como gracia. Es que hay personas que piensan que soy un oni. Y, en realidad, no. O sea, hay personas que dicen, bueno, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El nombre de Gura es Gar Gura, por ejemplo. O Rar Gura. Sí. Por ejemplo, la consonante, o bueno, la nomatopeya Rar. Es como más característico de animales como, qué sé, como un gato, un león o un tiburón, por ejemplo, como lo hizo Gura. O sea, no, de un dinosaurio, porque en realidad no hay mucha gente que diga, pucha, me voy a hacer una vtuber dinosaurio. O sea, yo no he conocido, te lo voy a decir así, yo no he conocido más vtubers de habla hispana o de habla inglesa que sea un dinosaurio. No las, digamos, si hay, no las conozco. No las conozco. Yo no he visto, yo he visto y soy mucho, soy bastante fan de las vtuber y siempre veo para chusmear un rato. Nunca he visto una vtuber dinosaurio, la verdad, tío, ser sincero. Siempre he visto demonios, gatos u otras, u otras valientes, pero nunca un dinosaurio. Por ejemplo, siempre, siempre he visto también, también he visto mucho, mucho, mucho a brujitas o cositas así, ¿no? Pero, solo una vez, una, solo una, he visto una vtuber que era un dinosaurio, pero era de habla japonesa. Y no era como un dinosaurio como tal, porque su nombre no llevaba ningún dinosaurio, sino que ella llevaba como una capita de dinosaurio, eso era todo. Entonces, verdad, eso es lo que, por decir así, eso es lo que, lo único que he visto en comparación diferente o que tú digas, pucha, pues, puede ser rino, ¿no? O puede ser un dinosaurio, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo único, que he visto así como, de dinosaurio, eso es lo único. Solo, 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 solo la única vtuber dinosaurio, y eso me agrada. De fuera de eso no he visto a más personas Pasamos a la séptima pregunta Que sería ¿Has estudiado algo antes de ser VTuber? Es que no Vieras que no Vieras que Para 2020 Como por ahí de 2020 2021 Saliendo del colegio Más o menos Como en 2020 De hecho Mi manager me dijo Esperamos a que en marzo Cumplan los 18 y empezamos a trabajar De hecho yo empecé en 2021 Sí, en 2021 empecé Porque llevo un año Y yo sí porque llevo un año Me confundo mucho porque La pandemia en realidad Terminó hasta este año Entonces Siempre me confundo mucho De que si fueron dos años de pandemia O tres Fueron dos Bueno, acá en Argentina Por lo menos fueron dos Creo Entonces siempre me acuerdo que la pandemia Inició Día que yo cumplí años Aquí las restricciones en Costa Rica Empezaron un 16 de marzo Creo que lo hicieron Creo que lo hicieron Día que nosotros lo mismo Entonces En verdad salí del colegio Iba saliendo como del colegio Faltaba como un año Pero Clases virtuales en realidad No son clases Digamos por decirlo así Porque A nadie le importaba Si mandabas un trabajo ¿No? Entonces Como ya éramos los de su último año Entonces a los profesores Como que ya no les importaba tanto Nada Como ya vayas De Shishu Entonces Recuerdo que Salí Del colegio Y aparte Después de eso Me centré en Rina Y La verdad es que Te voy a decir algo Yo siempre soy una persona muy estructurada O sea Yo soy Una persona Que tú a mí no me puedes decir Que sé Rina hoy a las Tres de la tarde Por ejemplo Haciendo ahorita A la una de la tarde Vamos a hacer un evento ¿Quieres venir? O tú estés invitada Por ejemplo Yo no aceptaría Que yo soy una persona Que Tiene las cosas estructuradas O sea Yo necesito una Tiene las cosas Y las ideas concretas Los horarios O acomodarme Para yo poder ¿Verdad? Aparecer en algo O alguien a mí Me invite a algo O sea Que tuve Mucha suerte Sí La verdad Sí Tú me avisas Entonces igual Estaba atenta Pero igual Si hubiera sido Un poquito más tarde No te la hubiera aceptado Sí Es que Justamente Yo vi Y Mira Te cuento Más o menos Aunque este no es parte De la entrevista Pero Le cuento Es que Un día Un día Estábamos Charlando Con un amigo Y Dije Y dije Quiero hacer algo Quiero hacer algo nuevo Y se me conoce En la entrevista Y la primera persona Que vi Fue Fue a vos Y por eso Te lo pedí Y justamente Aceptaste Y Te juro que ese día Cuando vi el mensaje Del sí Explote Qué lindo Gracias Precioso Gracias Pues Después de Rina no estaba Dentro de mis planes Yo nunca dije Quiero estudiar Quiero Después de salir del colegio Quiero de una vez trabajar Yo nunca dije eso De verdad Nunca lo pensé Y nunca Se me pasó por la mente ¿No? Pero Nunca lo pensé así ¿Verdad? Pero Eh Porque yo siempre Eh Había dicho Porque Desde muy pequeña Siempre tenía estructurada Mi vida Sé lo que quiero hacer Sé Cuál es mi plan B C D E F No Lo que sea Tengo Páres opciones Tengo Nada de Siempre soy una persona así Entonces Eh Lo dije Si salgo del colegio Eh Me matriculó En la Universidad Nacional de Costa Rica Para empezar a estudiar Medicina Y sacar mi especialidad Ya sea ginecología Ophthalmología Eh O cirujana plástica En algún otro país Por ejemplo Que me den una beca Y ya Después de eso Me pongo a trabajar Médica Verdad Yo ya ahí con toda Mi estructura Es Eh Cuando Empecé a trabajar Morrina Eh Mi estructura Se rompió Entonces Eh Obviamente Yo soy una persona Muy estresada Entonces decía Ahora que putas Agua No puedo Trabajar Y estudiar A la vez Porque La medicina Es muy duro Yo poder trabajar Tras estudio Verdad Medicina general Muy duro Y Dije No, no, no Pues Lo que voy a hacer Es omitir De momento Mis estudios Eh Y lo que voy a hacer Es Eh Trabajar Actualmente Lo que estoy sacando Es un curso Bueno Los Son Es de tres años Me faltan dos años Eh Turismo Y gastronomía Que eso trae Todo lo que es Carismo Bartender Reposaría Platos gourmet Etcétera Más Eh Pues Turismo en Costa Rica ¿No? Sí Saqué también Mi Mi Certificado de manipuladora De alimentos Que lo traía Ya al mismo curso Y pues Eso es lo que estaba estudiando ¿Verdad? Porque No me quita mucho tiempo Por decirlo así No es tan duro Como una medicina Porque Las ingenierías O la medicina Son Muy dura Muy muy duro Todo lo que tenga que ver Con las ramas De medicina Farmacología Eh ¿Verdad? Todo eso Es muy 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 Químico Es muy duro Muy muy duro Entonces Pues dije No Saco de momento Algo Para no No quedarme a hacer Nada Literal Para no quedarme a hacer Nada Y pues Eso es lo de momento Pero en realidad No Nunca 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 estudié Nada Yo Nunca dije Como No sé Que quiero ser De grande Youtuber No lo dije No lo pensé No lo Mamá Olvídalo Medicina A la mierda Quiero ser Youtuber No Obviamente Nunca lo pensé No sé Fue como Digamos Algo sorpresivo Y en verdad Fue un rey Por lo que estoy Escuchando Es un cambio Radical De 360 grados La verdad De pasar a medicina Turismo y gastronomía Que en verdad Eso es muy bueno A menos por lo que yo sé Y me impresiona La verdad En parte de mí Pues En realidad No En realidad Si me pusieran A elegir Volver a ser reina Lo volvería a elegir Mil veces Porque Considero que Ser reina Me ha ayudado En Muchas Cosas Como Persona Me ha ayudado También a A manejar Cómo es un trabajo Por decirlo así Me ha ayudado A A Empezar Empresarialmente Porque quieras o no Si tomas eso Como un trabajo Tienes que ver Estadísticas Tienes que manejar Trayectoria Tienes que Gastos Tienes que Literalmente Es una empresa Entonces El ServiTuber O empezar En esto No es fácil No es fácil Nunca nadie dijo Que fuese fácil Y no lo es No lo es Es muy complicado Pero en realidad Si me pudieran Si me pusieran Otra vez Desde el inicio Preguntarme Si quiero ser reina O no Si lo volvería a tomar Si lo volvería a hacer Me gusta Me gusta bastante La respuesta Paso a la octava Pregunta Que sería ¿Tienes algún mensaje Que decirles A las VTubers Que recién comienzan Con este tipo De contenido Ya sea hobby O trabajo Ok Si es por hobby Yo normalmente Lo que recomiendo Es No te fijes Tanto en quien te ve En quien no Porque Al ser un hobby Por ejemplo Yo siento que Al ser un hobby Las personas dicen No es que es un hobby Entonces yo hago directos Cuando por ejemplo Yo quiera ¿No? Entonces Eso acarrea Que por ejemplo Siempre he dicho Que la mejor forma De crecer Es que seas constante Constante aunque nadie te vea Ser constante Es El contenido Sube y sube Y sube Y sube No pares Que te canses Aunque lo que sea Pero no pares Porque una de las claves Del éxito Es ser constante En hacer directos En no perder el hilo En Si te quieres Nombrar unas vacaciones Entonces Lo avises No es que por ejemplo Nada más Vas a dejar Y ya No Que después de las vacaciones Sigas con el triple De lo que te esforzaste La vez pasada Por ejemplo Entonces eso es lo que Que yo recomiendo ¿No? Desde mi perspectiva Que Si se lo van a tomar Como un trabajo Pues sean constantes Y si es como un hobby No se estresen Les van a ir creciendo Un poco a poco Si eso es lo que ustedes quieren Por ejemplo Audiencia O lo que sea Si es un hobby No se lo tomen Tan en serio Por ejemplo Hay que Ay es que no me ve nadie Es un hobby Como ¿Me explico? Si te explicas Te explicas Porque Porque He escuchado a muchas personas Que me dicen Rina es como tú hiciste Porque Quiero crecer Pero Pero no logro como Y después hacen un directo Por mes Por ejemplo Entonces No sirve ¿Verdad? No sirve Eso es lo primero Que Si quieren empezar a ser B2R Definan su trayectoria ¿Quieren ser Profesionalmente ¿Es un trabajo? ¿O quieren hacer un hobby? Porque Si tú crees Que esto es un hobby Pero te lo tomas Como un trabajo Estás perdiendo el tiempo Y viceversa Esto te lo tomas Como un trabajo Pero lo estás haciendo Como un hobby Estás perdiendo el tiempo Entonces Define tu trayectoria De una vez ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Verdad? Eso es como Muy importante Eso es lo que Les digo Háganse en un plan Estructúrense En verdad Es muy Es muy buen ejemplo Lo tomaré en cuenta Yo también Porque Me pasa La verdad Y Agradezco Mucho de esa respuesta La siguiente Pregunta Sería Si tuvieras un deseo ¿Qué es lo que pedirías? Yo tuviera un deseo ¿Qué es lo que yo pediría? Sí Yo Pediría Me den Deseos infinitos No, mentira Ya Pediría que Todas aquellas personas Que Me ven O que No conozca Por ejemplo Que tengan una vida feliz Sean felices Porque Independientemente Si me ves o no Todo el mundo Merece ser feliz Muchas personas De las que Ven Twitch O Las que ven directos O No Digo la mayoría Porque no todas ¿Verdad? O Se meten a grupos O Están muy Muy metidos En el mundo de internet Son personas que Normalmente Están solas ¿Qué pasa? Yo he sido una de esas personas Y pasa ¿Prefieres Socializar por internet Que por la vida real Por Por algún trauma? Por ejemplo Me costó mucho salir Como decirlo así A la realidad Porque Yo sufrí Tres años de bullying En mi escuela Y Sufrí acoso En el colegio Por eso es que Nunca me Aparte También bullying En el colegio Tampoco es Fácil Me terminé adaptando A internet Por decirlo así Entonces Las personas Que Tengan algún problema Sean felices Eso es lo que yo deseo Que toda persona Sea feliz Porque Con la felicidad Tú Cambias tu pensamiento Cambias tu Manera de resolver Problemas Cambias Obviamente tus ánimos Y eso es lo más importante Que cuesta mucho Ser positivo Te lo dice una persona Que es súper negativa Y Toma un ejemplo También de ejemplo A mí Que yo No creí nada Hasta el día de hoy Que estoy acá En la entrevista Con vos Por ejemplo Yo Comprendo mucho eso Y entonces Que tú seas feliz Te da positivismo Te da Seguridad en ti mismo Te dan ganas De hacer las cosas De tú decir Sí, sí, sí Hagamos esto Vamos, vamos Partámonos la madre Yo qué sé Digamos como Un traje de suclito Con una mandarina Yo qué putas voy a saber ¿Verdad? Digamos A positivismo Te dan ganas Te dan Eso es lo que Yo deseo Que la gente Sea feliz Y Aunque sea Sé Y agradezco Las personas Que me dicen Creo que eso es Lo más lindo Por si es algún Voy a omitir Eso que voy a decir Por si es alguna Pregunta tuya No, no te preocupes Yo pues Lo que diría Es que Es algo que Agradezco mucho En mi carrera Y es que Las personitas Lleguen y me digan Rina, tú no lo sabes Pero yo antes Estaba deprimido Y por Empecé a verte a ti Y me salvaste Bro No sabes Digamos O por ejemplo Que me dijes En Rina Por ejemplo Yo he tenido Suscriptores Que me han dicho Rina Es que yo antes No tenía Un motivo en la vida Y Tus Consejos Con tu apoyo He logrado salir adelante ¿Sabes lo feliz Que me haces? O sea Es una felicidad De mi corazón Y un orgullo De mi trabajo De mi Empeño Porque digo A mi no me importa Si tengo una Remuneración económica O no Pero Solo Ver a las personas Que sean felices Es el mejor regalo Que me pueden dar Y si Para toda Para todo Vituere O comunidad También Es grato Poder ayudar A la persona Que admira En verdad Por más que La otra persona O Lo diga O no lo piensa Así Pero es grato La verdad Pasamos acá A la siguiente Pregunta Que es ¿Has recibido Algún hate? ¿Y por qué te dieron Ese hate? ¿Qué? En realidad Hate así Como que tú Me digas Unió una ola De personas Y me funaron No Digo más bien Que tuve Como un problema Porque Eh Antes mi contenido No lo No lo controlaba yo Lo controlaba Mis managers Por lo tanto Pues Es que no Pudía Decidir Qué hacía Con mi contenido Pero ellos Veían que era Lo mejor ¿Sí me explico? Sí, te aplica Te aplica Muy bien Entonces Es Algo que También remarqué Mucho Que no lo hicieran Pero Pues Lo hicieron Siempre fue algo Que nunca me gustó Y fue Hacer chistes De doble sentido Con La Con lo que Rina Por decirlo así O sea Bueno No sé Si el piso Rina Rina Tiene Un aspecto Infantil Sí Y nunca me ha gustado Que hagan Otro tipo de contenido Con Rina Por ejemplo Y tampoco Me he sentido Cómoda Haciendo otro tipo De contenido Que no sea Contenido A veces me puede salir Alguna mala palabra Algún chiste De doble sentido Lo que sea Pero Por ejemplo En streams No lo hago en contenido Por ejemplo Como videos Así Y pues Eso trajo A que personas Echaran Mi carrera Como Como de que Verdad Yo estaba aprovechando Que la gente Verdad Le gustaba Mi personaje Para sacar provecho Etcé Verdad Entonces Cosa que Le dije yo A mi manager Ex manager Ya viste Verdad Culo Lo que pasa No quieres creer Entonces Ya verdad Es Eso se solucionó Y pues Desde que yo estoy sola Cambié mi contenido Al que Yo prefiera Yo quiera Y A que yo me sienta Cómoda Y Eso es Eso es lo mejor En verdad Porque A veces que te controlen Mucho tu contenido Te gasta un poco Y O No sabes Que Queres innovar Algo nuevo Y no puedes Eso es bueno También Estar solo Además de que Tu mente Ayuda más Con ideas O así Porque Cuando hay alguien Que te ayuda Con todo eso O alguien Que literalmente Hace todo por ti Ni siquiera Te esfuerces En pensar Las ideas O cosas así Porque Dices Pucha Hay personas Que lo hacen Por decirlo así Que llevan Toda la responsabilidad Y etc Entonces Normalmente Te estanca Más bien Mentalmente Te estanca En que No pues No necesitan De mi ayuda ¿No? Entonces ¿Para qué voy a dar mi ayuda? Gracias por esa respuesta Y siguiendo Con la siguiente Pregunta Sería ¿Tienes algún Proyecto Que quieras hacer Dentro de la comunidad Bituber? Un proyecto Que quieras hacer En realidad Me gustaría Me ha sido muy mala En hacer ¿Cómo se llama eso? Series O eventos O lo que sea Pero Me gustaría Volver a abrir Un concurso De dibujitos Pero he estado Verdad Ahorrando Para poder dar Un premio Bueno ¿Verdad? Vamos hablando Que por ejemplo 200 dólares O una cosa así Porque Digamos De momento Eso es lo que quiero O Hacer un sorteo De una figurita De Rina Ejemplo Eso Eso sería interesante La verdad Pero de momento Pues como el re-debut No tiene tantos gastos Pues además De que quiero hacer La figura Con el nuevo aspecto De Rina Hacerlo con el viejo Y después re-debutar No sería como muy Lógico Por decirlo así Como que si quieres Cambiar a Rina Para que haces Un evento Con el anterior El anterior aspecto Si De verdad No tendría mucha lógica Entonces Esperaría Redebutar Para ya Abrir el concurso Y hacer el sorteo Etc La verdad Que yo Participaría Totalmente En ese concurso Para la Siguiente pregunta Es ¿Tienes algún Sueño perdido? Es que En realidad Mi sueño perdido Antes Porque Antes En realidad Mi sueño perdido Siempre fue Hacer contenido Que no me lo creas Es en serio Yo En mi adolescencia Empecé A idolatrar Mucho Los creadores De contenido Y Me gustaba Tanto Como lo hacían O como Me gustaba Tanto La creación De contenido Que por ejemplo Yo empezaba A Hola Así como ¿Quién dice? Esquizofrénica A narrar Gameplays Como si alguien Estuviera viendo Que Me gustaba Mucho eso Me gustaba Que la gente Quiera O se divirtiera Con mi contenido O por ejemplo Cuando jugaba Con amigos Me gustaba Mucho Que Por ejemplo Yo les compartía La pantalla De lo que estaba jugando Y yo Narrarles a ellos Y Me bromeaban Diciendo como No mames Estoy viendo un video De youtube O que mierda Entonces Pero nunca tuve Como El empujón Que necesitaba Por decirlo así Y Para esta Última Pregunta Que Antes que nada Agradezco Mucho De que estés acá La verdad Es un gran aprecio Para mí Y Y la última Pregunta De estas Secciones ¿Te gustó Estar en esta Entrevista? Creo que sí Me gustó Mucho Me gustó Que no fuese Preguntas Invasivas En que No Poco fueras Una persona Irrespetuosa Me gustó Mucho Que Coordináramos Para estar acá Y que Más que todo Me tomarse en cuenta Lo que Agradezco Mucho Y la verdad Es que Me gusta mucho Que me inviten A cositas Que Normalmente Soy bastante Mía Por decirlo así Entonces Normalmente No le pido Como a nadie Como Invíteme No Cosas así ¿No? Entonces Y prefiero Que a mí me inviten Porque siento Que así es Como lo quiere La persona Por ejemplo Que tú me hayas Invitado a mí Eso quiere decir Que Pensás Pucha Quiero invitarla Yo Desde mi persona Quiero invitarla Y Agradezco mucho El que te hayas Fijado en mí De verdad También Te debo las gracias Por aceptarme Ya que Tampoco confío Mucho en mí Pero La aceptaste totalmente Y La entrevista Salió de lujo Agradezco también El tiempo Que te hayas tomado Que te hayas Arreglar tus horarios Porque Al principio Me dijiste un horario Pero yo Te lo cambié Totalmente Por Porque también Querías que pases Unas fiestas Tranquilas Unas comodidades Tranquilas Y que Tienes tu espacio Y Muchas gracias Por pensar en eso Y Bueno chicos Eso sería todo Yo soy Cierro Gatuno Espero que les haya gustado Este video Compartan Sigan a Rina Por favor Sigan a Rina Tanto en Youtube Como en Twitter Que sube buen contenido Y es muy admirable Un gusto Un gusto Rina Por estar acá Yo soy Cierro Gatuno Y me despido Bye 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 Gracias.